Continúan reportándose actos delictivos en los centros educativos del territorio hondureño. Es por ello que el director de Casa Alianza asegura que este tipo de escenarios reflejan la vulnerabilidad y la falta de respeto a los derechos de la niñez. Hondureña, situación que da paso a incrementar la caravana de menores en la ruta migratoria. Tenemos que reconocer que somos un país azotado por la violencia. En las últimas semanas, maestras, maestros, niños, adolescentes han sido víctimas de esta violencia descarnada, de esta violencia salvaje que se ha salido de las manos. En palabras del periodista Jorge Ramos, este régimen tiene un gobernante que no puede salir a la calle. Entonces, claro, cuando uno no sale a la calle no se da cuenta de lo que está pasando. Ante estos escenarios, diferentes organizaciones y defensores de niños y niñas iniciarán con diferentes programas de educación, seguridad y cátedras en valores humanos, con el fin de hacer conciencia en las diferentes situaciones que se están desarrollando en la sociedad hondureña. De hecho, el lema para este año de la SAME es la no violencia, una cultura de paz, que la educación se convierta en el camino hacia una cultura de paz y dejar una huella de paz y justicia en la sociedad. Entonces, nos parece a nosotros como red que este es el momento propicio para trabajar este tema, para construir una sociedad más justa, más segura, más inclusiva, a través de los procesos educativos a nivel nacional. Personeros de la Policía Militar del Orden Público continuaron este día con acciones de resguardo en diferentes centros educativos de la capital, entre ellos el Central Vicente Cáceres, institución que continúa sin brindar las actividades pedagógicas. Hemos colocado de manera estratégica a nuestro personal, tanto en el sector que colinda con la estación de buses que viene en el Boulevard Fuerzas Armadas, de igual forma también personal ubicado en el sector de la granja y en la parte externa de este instituto, con el propósito de garantizar la seguridad, tanto de alumnos, docentes y padres de familia. Este fue el compromiso que se hizo y pues sí está cumpliendo el día de hoy. Por su parte, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández arguye que es impresionante cómo grupos delictivos han penetrado en los centros de estudio, por lo que se buscará una atención especial en situaciones como la que se han dado en los últimos días. Es impresionante cómo las maras han penetrado el sector de los colegios y las escuelas públicas. Ahí tenemos que trabajar. Y hablamos con Aidee de cómo las mejores prácticas que se han desarrollado en otros lugares del mundo las podamos traer aquí y perfeccionar y mejorar las que ya tenemos nosotros, porque hay casos exitosos también en Honduras. Pero venimos de una situación sumamente difícil en los últimos 15 años. Defensores de la niñez hondureña continúan repitiendo que no se puede negar la educación, ya que este es un derecho universal. De igual manera, es necesario garantizar la seguridad de los mismos, ya que esta es una de las causas por las cuales menores de edad deciden emprender el éxodo migratorio, dando de esa manera a la fuga de cerebros y capital. Desde Notitides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Cuymenes de Moisés de León les informó Josué Varela.